Esta es una elección donde hay dos modelos, la transformación contra los conservadores, las ideas noventistas, neoliberales, hay dos modelos de país, el modelo que representa el PRO, que representa Macri, es muy conocido para los argentinos, es tristemente célebre en la Argentina porque es el modelo que se empezó a aplicar en marzo del 76 con la dictadura militar, es el modelo neoliberal para la Argentina, es el modelo de exclusión social, es el modelo de estancamiento, es el modelo del ajuste fiscal, del ajuste monetario, de la apertura indiscriminada para que todo sea importado y no haya industria nacional. Nosotros lo que venimos a hacer es a presentar ante todos, ante los que están con nosotros y los que no están con nosotros, ante los que militan y ante los que no militan, hasta ante, como dice Cristina, los que todavía no entienden, tienen dudas, los que tienen críticas, los que resaltan nuestros errores, que los tenemos, pero venimos a presentar para la Argentina un modelo completamente distinto que el que expresan los Melconian, los Sturzenegger, los economistas que siempre estuvieron, que siempre estuvieron junto a Cavallo, que fueron funcionarios de la deuda externa y que son hoy los asesores económicos del proyecto conservador. Nosotros contra eso venimos a presentar algo que tiene una virtud, es un modelo de crecimiento, de inclusión social, de desendeudamiento, de integración latinoamericana, de reindustrialización del país. No hay duda, no hay duda de que eso es lo que está en juego hoy en la Argentina. Si cambiamos, pero cambiamos en el sentido de volver para atrás con el Frente S, cambiemos, que han hecho una nueva alianza, o si seguimos para adelante, si seguimos desarrollando la Argentina de la mano del Frente para la Victoria. Quiero decirlo con toda claridad, para que se escuche a lo largo y a lo ancho de la Argentina, cuando algunos quieren sembrar incertidumbre, temor por el curso de la economía, no tenga nadie duda que vamos a ir a votar el 25 de octubre en una Argentina en crecimiento, con la desocupación para abajo, con sólida nivel de reservas y con perspectivas extraordinarias. Y fundamentalmente con política, la cual yo me comprometo a defender, a profundizar, a consolidar como Presidente junto a Carlos Zanini. Y saben una cosa, queridos compañeras y compañeros, la juventud, ustedes lo tienen que saber, el PRO hizo una presentación en Tucumán para que no voten los chicos de 16 y 17 años, y como si esto fuera poco en las últimas horas, para que también se postergue la elección. Pero fíjense dónde hemos llegado contra todo lo que decían, por eso ustedes son el corazón de todo esto, son los que tienen la responsabilidad ahora, comuna por comuna, barrio por barrio, a ir en búsqueda de esas voluntades, no solamente agradecer a los que nos han respaldado el 9 de agosto, sino fundamentalmente a ciudadanos independientes, se puede ser independiente, pero no indiferente en este momento en la Argentina. Nosotros creemos en el Estado, ellos creen que el mercado solamente va a poder resolver los problemas de las asignaturas pendientes, de ninguna manera. Y entonces, con mucha humildad y responsabilidad, tenemos que explicar que los mejores frutos de este proyecto, y yo aspiro, querida juventud, ser el trasvasamiento generacional al cual nos hablaba y nos convocaba el general Perón, movilícense, organícense para tomar la aposta al futuro. Es mi responsabilidad que me encuentro en estos momentos para llevar estas políticas a la victoria. Hemos pasado la mitad del río y las peores tormentas que damos atrás, no se cambia el caballo en la mitad del río, el caballo es el proyecto, y nosotros, entre todos los argentinos, tenemos que llevarlo ahora a la victoria, que no va a ser la victoria de una fórmula o de un partido político, es la victoria de los trabajadores, es la victoria de los humildes, es la victoria de nuestra clase media, de los pequeños y medianos productores, es la victoria de ustedes, la juventud, que no son el futuro, son el gran presente de este país y son los que tienen que tener la responsabilidad de ser los grandes protagonistas de la agenda del desarrollo.